Señora Presidenta, 40% de ocupación de UCI, más del 20% de tasa de positividad en pruebas PCR, la incidencia acumulada más alta de todo el Estado. Pero a usted no le parece suficiente. ¿Qué más tiene que pasar para que haga algo que evite el colapso sanitario? Y sobre todo, señora Presidenta, ¿a qué está jugando? Antes de ayer llegó a un acuerdo con el Gobierno estatal para poner en marcha las medidas que necesita Madrid. Ayer rompe su palabra y dice que va a incumplir la orden. ¿A qué está jugando, señora Presidenta? Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Señorías, muy buenos días. Me pregunta por las medidas que vamos a poner en marcha para evitar el colapso sanitario. Y entre ellas está, como todo el mundo conoce, restringir la movilidad en algunas zonas de salud donde se ha detectado un incremento masivo del contagio del virus. Para eso también estamos trasladando test de antígenos. Estamos haciendo acopio de material sanitario para proteger a nuestros profesionales, algo que solo está consiguiendo hacer esta Administración. También estamos haciendo avances para que las cuarentenas se hagan efectivas, como va a ocurrir a partir de mañana con la unión de las bases de salud pública y el acceso a las mismas por parte de la policía, por ejemplo. Acuerdos con los médicos residentes, con la atención primaria, para desconvocar huelgas a través del diálogo, para mejorar la situación de los profesionales sanitarios y mantener todas las reuniones que sean necesarias con cualquier Administración, empezando con el Gobierno de España, para intentar que entre todos consigamos mejorar la situación. Muchas gracias. Gracias. Señora Serra. Señora Presidenta, da vergüenza ajena. Señora Presidenta, da vergüenza ajena. Y esto no lo digo yo, lo dice el Financial Times, que dice que tanto usted como el señor Aguado son el hazme reír de todo el mundo. Pero mire, el problema no es ese. El problema es que usted está poniendo en riesgo, no solamente a los madrileños, no solamente a la vida de los madrileños, sino a todo el país. El problema es su insistencia en poner por encima la economía, la de algunos, a la vida de la mayoría. El problema es que usted solamente busca el conflicto con el Gobierno estatal. Ustedes son un problema para cada solución. Señora Presidenta, está demostrando que está dispuesta a todo, antes que los vecinos de la moraleja hagan el mismo esfuerzo que los vecinos de los barrios populares del sur de Madrid. Y continuar con sus confinamientos segregadores y clasistas, ineficaces e injustos. Contra la gente, responsabilizando a la gente de los barrios populares de Madrid, de Villaverde, de Vallecas, de Usera. La gente que más esfuerzo está haciendo y la gente que padece las políticas del Partido Popular y Ciudadanos. Esa gente a la que ustedes han abandonado desde hace mucho tiempo. Mire, estamos en Vallecas. Yo le animo a que salga a la calle y vaya a conocer la realidad de las vidas de las familias trabajadoras de Vallecas. Vea en las casas, en las viviendas y el tamaño de las viviendas en las que viven. Vea las colas en los centros de salud. Vea el metro. Montes en el metro y vea el hacinamiento del metro y las condiciones precarias en las que trabajan. Esa gente es la que levanta todos los días y sostiene todos los días Madrid, a pesar de ustedes, señora Presidenta. Mire, va a tener que cumplir con la orden del Gobierno estatal. Pero no solamente eso. Va a tener que poner en marcha medidas que refuercen los servicios públicos, porque eso es su competencia. Este Gobierno ha recibido 3.400 millones de euros. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué ha hecho con ese dinero, señora Presidenta? Y, sobre todo, ¿por qué no va a poner ni un euro del presupuesto autonómico para reforzar los servicios públicos, cuando de eso depende salvar vidas? Eso lo hace, solamente lo hace, para defender sus políticas de rebajas fiscales a los millonarios. Mire, los mismos corruptos del Partido Popular que han saqueado las arcas públicas durante tantísimo tiempo son los que no están dispuestos a gastar ni un mísero euro para enfrentar esta pandemia, aunque de ello dependa salvar vidas. Mire, estemos hartos, estamos hartos de que no entiendan que necesitamos rastreadores, de que no refuercen la atención primaria, de que maltraten a los sanitarios y a los docentes. Entonces, hartos de su victimismo, señora Presidenta, hartos de su fanatismo ideológico y hartos de su ineptitud, señora Presidenta. Estamos hartos de usted.